María Pía, buenas noches, ¿cómo estás? Germán Giacero te saluda. Hola Germán, buenas noches. Gracias por recibirnos. Bueno, en principio queremos conocer cuál fue la situación que vivieron ustedes, que por supuesto le produjo este malestar y que finalmente te llevó a escribirle esta carta al Ministro Quinteros. Es difícil de escribir cuando hay mucha impotencia y no podés hacer nada. Realmente llegamos a Córdoba, después pasé el fin de semana en las sierras y era un evento oficial de la Federación Cordobesa de Básquet por los 100 años, una fiesta del centenario, la fiesta del mini básquet, donde había más de 10.000 personas, sobre todo niños, del mini básquet presente. Había más de 100 clubes de toda la provincia en el Estadio Mario Kempes. Y por las dos de la tarde que llegamos aproximadamente al club, dimos varias vueltas porque había muy poco lugar para estacionar en el estacionamiento ahí del Chateau Carreras, del ex Chateau del Mario Kempes ahora. Y bueno, conseguimos espacio, estacionamos, bajamos el bolso, la matera, las cosas normales que vos bajás para un evento como ese y cerramos el auto. Verifica mi marido que estaba cerrado, digamos, manejeando. Y cuando regresamos, al finalizar el evento, que salimos un poco antes para no encontrarnos con toda la movida de gente a la salida, nos encontramos con que el baúl estaba completamente vacío. La cerradura estaba violada y bueno, no teníamos ninguna pertenencia. Como ven ahí en las fotos, hasta el auxilio se llevaron. ¿Qué es lo que les trajeron a ustedes, Pia, más allá de la rueda de auxilio que recién mencionabas? Los bolsos, la ropa, todo lo que habíamos llevado por el fin de semana, computadoras, porque bueno, obviamente uno como profesional, el servicio que uno presta es conexión, uno se puede conectar en cualquier momento, aparte, bueno, una tablet, bueno, distintos elementos, dinero en efectivo, esas cosas que bueno, uno sale un fin de semana y no vas preparado pensando en que del baúl del auto te lo van a abrir, siendo que dejaste en un lugar público, pero oficial, con guardia de seguridad, estaba ahí la presencia de la guardia local urbana, que le llaman en Córdoba, que es como la policía ciudadana que tenemos localmente acá en Villa María. y estaba policía de la provincia. Rapidísimo acudieron al lugar, ni bien nos dimos cuenta del robo, rapidísimo estuvieron con nosotros, pero la verdad que nada de respuesta, nada. Había que hacer la denuncia y eso por ahí es lo que más duele, la burocracia que hay detrás de un robo, ¿no? Pia, ¿qué le pediste, o qué le pedís en todo caso, al ministro de seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros? ¿Y cómo se te dio por escribirle esa carta, no? En la carta surgió un amor de desahogo, porque ayer no podía hablar, la impotencia tenía como un nudo en la garganta, y bueno, un colega mío me dice, escribile al ministro, y bueno, fue un amor de desahogo, una carta abierta, en mis redes sociales, y bueno, ello se va viralizando, pero bueno, la verdad que me sirve a mí, a modo de visibilizar la situación, solicitar mayor, sobre todo mayor seguridad, sobre todo un evento como este, donde hay tantos niños, un evento que se empañe por, o cualquier, un festival, lo que sea, ¿no? Que se empañe, mientras uno está disfrutando adentro, por cosas como estas afuera, no fue el único caso, les cuento, al hacerlo visible en redes, me empezaron a llegar de mamás, de otros clubes, que nos conocemos, o no, en algunos casos, como veniste puntualmente, me escribieron, pía, me pasó lo mismo, o sea, nos robaron los juegos de las camisetas de los nenes, del baúl del auto, las pertenencias que habían llevado al evento, los chicos, el celular, esas cosas que habían quedado en el auto, para no cargarlos dentro del predio. ¿Esperás alguna respuesta del ministro? Mirá si te llega. Ah, no, 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 sería, no. ¿Qué te gustaría que te dijera, en todo caso, no? Más allá de que sirvió como descargo, como un cable a tierra en ese momento de mucha indignación y de mucha impotencia, por ahí, ¿qué te gustaría que te dijera, en todo caso, el ministro? No, me gustaría que sirva como, digamos, como para visibilizar la situación y para poder tomar acciones, pero acciones de verdad, acciones que realmente la policía tenga herramientas, que no sea tan burocrática cuando uno va a hacer una denuncia. Me pasó que encontrarme a la noche, en Córdoba, querer erradicar la denuncia, había dos agentes ahí en el, con nosotros, acompañándonos en el lugar, nos dijeron que, nos indicaron que teníamos que hacer la denuncia de manera virtual, online, lo cual, buenísimo, pero el sistema no funcionó. No, al querer cargarla, después que redactaste toda la denuncia, querer cargarla el sistema no funcionó. Bueno, perdimos ahí el contacto con María Pía. Te queremos agradecer, María Pía, por el relato, no te estamos escuchando en este momento. Gracias por este contacto y el relato, ¿no?, de este hecho.